Estos premios significan para nosotros mucha felicidad y nos ponen en la línea de seguir trabajando en nuestra cultura y valores, en nuestra propuesta de valor hacia las personas. Tenemos a las personas en el centro de la estrategia de Ikea y lo que hace es que este impacto positivo en nuestra gente, lo vemos reflejado en este premio. Yo destacaría como Best Parties en cuatro líneas. Una primera línea que es desarrollo, en el que el 95% de nuestra plantilla en la promoción es interna. Desplegamos todo lo que son programas de desarrollo grupales y planes de desarrollo individual. Otra línea es la diversidad, en la que trabajamos la igualdad, trabajamos la discapacidad intelectual y el colectivo de refugiados. Y ahí por mencionar, acabamos de firmar el tercer plan de igualdad en Ikea, en el que somos un referente para el resto de empresas. Una tercera buena práctica es que cuidamos del planeta y tenemos programas de activistas en el que impulsamos la sostenibilidad e intentamos inspirar a todo el mundo para que se una a nuestra iniciativa y, por último, la última iniciativa es el bienestar, donde tenemos, bueno, pues programas de atención psicológica, servicio médico, servicio de fisioterapéutica y desconexión digital. Nosotros pensamos que ahora, más que en el futuro, ahora mismo ya, el enfoque multigeneracional en el que, bueno, pues tenemos, creo que todas las empresas, un gran reto de cómo conectar con los mensajes y los canales que, bueno, pues requieren estas nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que se están incorporando al mercado laboral tienen nuevas motivaciones, motivaciones diferentes y están en canales diferentes. Entonces, debemos personalizar los mensajes hacia este perfil y añadir a nuestra propuesta de valor las nuevas motivaciones que tienen estas generaciones. En Ikea, todo el mundo tiene talento.